Una de las atracciones en el complejo turístico de Huacachín, a Ica, son los llamados carritos tubulares o areneros, los cuales se desplazan por las dunas, haciendo maniobras y hasta piruetas, lo que es fascinante para el visitante. Huacachín es un pueblo pequeño construido alrededor de un oasis natural, en los límites de un desierto muy seco pero hermoso. Cuenta con gran cantidad de palmeras y huarangos, también conocidos como algarrobos, que dan una apariencia confortable y a la vez exótica. Los carros tubulares en las dunas del complejo turístico Huacachina, se han convertido en el atractivo más importante para el turismo nacional y extranjero. A ello se suma la práctica del sandboard, ejecutada por un grupo de jóvenes aficionados y profesionales en este deporte, que utiliza una tabla en la arena. Los visitantes también disfrutan de este deporte. Para los microempresarios en este rubro, así como para los artesanos, la mayor afluencia de turistas significa mejores ingresos y el dinamismo económico de esta región.